www.gob.es Y en el salón Eloy Alfaro del Centro de Convenciones de Guayaquil, Cervecería Nacional, realizó la primera conferencia de ética y desarrollo sostenible con el objetivo de compartir con sus proveedores información sobre las principales iniciativas de transparencia y responsabilidad social. Karen Lazo, realiza un informe. Compartir sus experiencias buscando promover una cultura de sostenibilidad en sus proveedores y mostrándole a través de ejemplos el camino que han seguido, Cervecería Nacional realizó una conferencia de ética y desarrollo sostenible. Nosotros, dentro de nuestra manera de trabajar, dentro de nuestras estrategias, nuestros objetivos, está un manejo ético de las relaciones con todos los participantes, sean proveedores, sean gobiernos, sean clientes. Es importante que nosotros estos preceptos los podamos difundir y uno de nuestros grupos objetivos más importantes son nuestros proveedores porque ellos naturalmente, a su vez, tienen la capacidad de replicar en sus cadenas de valor estos preceptos que nosotros estamos impulsando. La conferencia contó con varios expositores de la misma empresa e invitados externos, expertos en temas de desarrollo sostenible y derechos humanos. La primera expectativa es de que tengamos un diálogo abierto, de que entendamos por qué estos temas son importantes y relevantes en la manera como trabajamos todos los días. Y luego nuestra expectativa, por supuesto, es de que nuestros proveedores se lleven de aquí una idea de cómo nosotros trabajamos y ellos, en sus modelos de trabajo, por supuesto, ojalá incorporen algunos de nuestros preceptos, pero, o si no, agreguen valor a los que ya tienen. La Responsabilidad Social Empresarial de Cervecería Nacional se fundamenta en sus programas para promoción de consumo del mercado, el fomento de la agricultura, el impulso del emprendimiento, el desarrollo de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.